hola qué tal de nuevo amigos bienvenidos una vez más al canal a otro vídeo del bombich soy super yo y empezamos con la guerra del super cangrejo vamos a recoger un poquito de recursos vamos a ver si tengo algo nuevo por ahí construyendo bueno aquí estoy mejorando unas unidades para que tengan un poquito más de fuerza y ya he mejorado un nivel más la piedra así que bueno ahora tengo una capacidad de 197.000 ya estoy dentro del rango para mejorar esto y construir otra estatua que me dé pues acceso o algo una vez la mejore en el caso de que no tenga siete cristales rojos pues ya que tengo siete cristales verdes y tengo la posibilidad de acelerar la producción pues ya que no tengo ninguna otra cosa para mejorar será eso lo que mejore y encima tengo siete cristales medianos lo cual me da acceso a la estatua del guardián que me va a dar una mayor mejora de aceleración de a la hora de producir recursos o de ganar recursos en batalla o alguna cosa así pero siempre relacionado con los recursos aquí tenemos el ejército ya veis que he hecho cuatro barcas de tiarrones de estos con la metralleta y dos barquitas con lanzabazuga vamos a ver si con esto podemos destruir bastante bastante fácil al cangrejo bueno al cangrejo una de las fases del cangrejo vamos a coger por aquí unos diamantes a ver si hay alguno más para luego poder acelerar nuestra producción de ejército voy a desbloquear un poquito de mapa vamos a ver cuál sería el más barato porque cuanto más mapa tengamos al descubierto más cantidad de cofres nos deben de aparecer y por aquí tenemos uno de 170 uno de 130 y uno de 220 bueno vamos a liberar este trocito y aquí veis nos aparecen 10 diamantes esto es una pasada y como tenemos 194 mil y aquí nos piden 170 vamos a liberar nos quedamos con 24 la verdad es que es poco recurso pero bueno 5 diamantes más no vamos a tener ningún problema porque aparte de que no creo que me destrocen todo el ejército el cangrejo este nos da bastantes recursos y ahora mismo si ganamos nos va a dar 110 de monedas de oro por lo cual sin ningún problema vamos a poder volver a crear otro ejército y continuar luchando lo malo ya veis como tengo el almacén de hierro al completo voy a atacar y bueno pues voy a perder los 26.000 que que me van a dar pero no tengo ningún problema van a dar 33.000 de madera y 52.000 de de piedra que la piedra tampoco la voy a poder recoger al completo ya que el almacén se me va a llenar pero bueno no me importa demasiado vamos a ver si podemos con un solo ataque destruir esto aunque me parece que va va a estar un poquito difícil vamos a hacerlo lo mejor que podamos destruimos vamos a destruir vamos a destruir con esto nos ha quedado ayuna pero a lo mejor tenemos un poquito de suerte y no, no vamos a tener la suerte de que vayan a remper la caja bueno tendremos que gastar un montón de estos para destrozarlo a ver que coño me está disparando por ahí alcanzan estos bazocas o lo que analices sea atacar aquí a los caminejitos y me están destrozando a ver yo creo que la mejor estrategia va a ser entrar por aquí y destrozar todos estos depósitos de energía ya que eso le va a quitar bastante vida a la mierda esta que no me sale ahora el nombre pero bueno a eso a lo que le acabo de lanzar un misil sin querer porque lo que quería era señalarlo vale aquí tenemos el mortero este que nos va a dar un poquito por saco así que bueno vamos aquí ah no podemos soltar las tropas bueno podemos soltar aquí que va a ser lo más cercano a ver si se van todas para esa dirección sin problema soltamos para que no nos disparen durante un ratito a ver si tenemos la suerte de destruirlas todas para ser que no pero podemos soltar otro y soltar una cura y ahí lo tenemos para esas minas terrestres que no nos hagan demasiado daño que no nos maten a muchos y encima os habéis vuelto locos o algo vamos a soltar otra poción de explosión tengo uno casi muerto y es que me lo van a matar me lo van a matar ya me lo van a matar no puede ser no puede ser no puede ser uno que aconte para que no nos disparen y otro para seguir curando las tropas bueno tampoco me han matado demasiadas higades en un higado estoy bastante contento vamos a seguir curando porque tenemos ahí un mortero y el gran copilador que vamos tiene un alcance el mortero aún aún tiene unidades miedas bastante cercas que el gran copilador una barbaridad tiene un alcance increíble menos mal que este de aquí no me está disparando a mis tropas porque es que si no me treguiría antes de yo poder destrozar el el cartel general este pero bueno no lo vamos a cargar sin ninguna complicación excesiva pero me han dejado bastante bastante total de hecho a los tíos estos con la miralleta esta descomunal es que se los han cargado a todos a todos que barbaridad bueno dos cristalitos y un potenciador creo que va a ser la la primera vez que voy a usar un potenciador uuuu 53 diamantes me pide para acelerar mi ejército no tengo 53 diamantes vamos a ver he desbloqueado un logro me imagino que me darán 20 genial pues ahora sí que tengo ahora mismo no va a haber ningún problema y vamos a ver por cuánto tiempo me va a acelerar las pociones estas porque creo que ha llegado el momento de usarlas tengo ahora mismo 6 tengo 6 pociones vamos a ver vamos a ver este me da un 6 por ciento de daño de tropa este me da un 4 por ciento de daño de tropa este me da un 9 por ciento de vida y este un 4 por ciento no sé si mejorar la vida mejorar mejorar la fuerza no sé no sé no sé no sé tampoco sé durante cuánto tiempo lo mejora durante 3 horas qué maravilla pues vamos a acelerar durante 3 horas vamos a acelerar durante 3 horas vamos a acelerar durante 3 horas y vamos a acelerar durante 3 horas o sea vamos ahora esta nos da un 8 por ciento esta nos da un 8 por ciento esta un 18 por ciento y esta un 12 por ciento o sea increíble increíble qué maravilla vamos vamos a destrozar al cangrejo pero pero a lo bestia a lo bestia a lo bestia me imagino uuuu o no tan a lo bestia madre de dios pero qué es ah y sólo podemos atacar desde este lado o sea vamos a tener que pasar por toda la base creo que tendría que haberlo mirado antes de haber gastado las pociones y madre mía qué premio qué premio vaya recompensa de victoria si llegamos a destrozar esto increíble increíble bueno como no puede ser de otra manera vamos a empezar destruyendo el terreno quitar las minas de en medio venga bichitos míos venga acercas a papi y destruirlo todo no sé si gastar voy a estar aquí una de estas y esto también vale no puedo no puedo poner una una cosa de estas que tengo ahora mismo ahora mismo seleccionada una cápsula para dejar atontadas a las defensas ya que atontan también mis propios muñequitos eso no me lo esperaba vamos a atontarlos a todos por aquí y espero que nos acerquen demasiado ahí porque tenemos ahí ese lanzallamas que está preparado para chicharrarnos y vamos es que van directos van directos hacia aquella zona seréis capullos no quiero que me dispares tú más que me vas a despertar una curita por aquí hay tantas minas aquí disparando hay tantas minas hay tantas minas aquí voy a tener que volver a hacer un ejército y lo malo es que no voy a tener montes como para como para como para acelerar la producción del ejército una pena una pena ¿quieres disparar aquí? leñe madre mía me lo han destrozado bueno la verdad es que le hemos fastidiado bastante bien le hemos fastidiado la mitad de del cangrejo lo malo es que si vuelvo a hacer el mismo ejército va a tardar una barbaridad va a tardar una barbaridad en hacerse y bueno de todas maneras ahora también esto tardaría 13 minutos lo cual es demasiado bueno gracias a la magia de la edición del vídeo y que he encontrado un programita gratuito aunque no me deja hacer demasiado porque al ser gratuito pues juntar dos vídeos en uno sí que me deja pues vamos a esperar 13 minutos y en cuanto se construya este ejército continuaremos con el vídeo y y bueno eso es lo que hay de todas maneras no sepa que digo esto no sepa que me despido porque luego una vez lo edite estos 13 12 minutos que faltan van a pasar volados así que para que despedirme no amigos vamos a esperar estos 12 minutos y volvemos enseguida bueno ya han pasado los 12 minutos así que vamos allá vamos a seguir dando caña al cangrejo vamos a ver si sale de las aguas aquí lo tenemos vamos a darle un poquito más de caña a ver si en esta ocasión sí que ya teniendo prácticamente la mitad del camino despejado a ver si podemos llegar hasta el final evitando evitando chocar contra esto vamos a soltar a todos los soldaditos de golpe vamos a ir tirando bengalas para ir guiándolos porque es que los muy tarugos se van directamente hacia aquí y no quiero que eso les pueda dañar lo más mínimo a ver si consiguen todos pasar antes de que termine no, no van a pasar ay, 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 ay que me dan ahí bueno me han dañado un par pero no pasa nada vamos vamos a ver si los podemos mandar que vayan aquí hasta el final vamos a ver si son capaces de eliminar los soldados sin morir demasiado parecamente va a ser mejor bueno, eran las tropas más débiles y ha sido un ataque bastante bastante fallido bastante malo vamos a ver si creamos un poquito más de de ejército y que en esta ocasión pues no tengamos no tengamos tan mala tan mala suerte vamos a volver a crear estos tíos porque la verdad es que aguantan un montonazo y ahora pues todo el ejército va a ser de ellos o sea aguantan mucho tienen bastante vida quitan bastante disparan bastante seguido y a mí son sinceramente los que más me gustan si los tanques tienen un ataque bestial pero disparan muy despacio y no compensa toda la vida que tienen con todo lo que tardan en destruir cualquier estructura enemiga no llega a compensar claro, tienen mucha vida para que por lo menos puedan matar algo porque disparen muy despacio y estos tienen bastante vida disparan bastante rápido y teniendo en cuenta el potenciador durante 3 horas que tenemos de vida y de y de fuerza de de disparo yo creo que estas unidades nos van a venir bastante bien vamos a dejar que pasen los 16 minutos para poder hacer un ataque y nos enfrentamos al cangrejo rapidísimo rapidísimo bueno amigos después de dejar pasar el tiempo vamos a ir otra vez al encuentro de nuestro amigo el cangrejo en el vídeo anterior dije que sobre las 12 y media a la una más o menos subiría el siguiente gameplay y ya no sé ni que hora es de la madrugada son ahora mismo las 3 y 43 de la madrugada y todavía no lo he subido todavía estoy grabando por culpa de que tengo que esperar el tiempo de regeneración del ejército lo siento mucho si habéis estado esperando este vídeo y no lo habéis visto hasta ni siquiera sé cuándo lo voy a subir sí que sí que lo voy a editar y lo voy a subir antes de acostarme sea la hora que sea para que si os levantáis temprano el domingo y queréis verlo que no tengáis ningún problema aunque yo me tenga que acostar tarde no me importa y así vosotros os lo podréis disfrutar en cuanto os levantéis y bueno ya veremos a ver a que hora termino yo de hacer este vídeo porque la verdad es que está tocando está tocando mucho destruir en esta ocasión a a esta base la verdad es que han tenido muchísima defensa es una auténtica locura ya veis que nos dejan las las minas estas que nos vamos encontrando estas azules nos aturden y nos dejan paralizados durante un rato siendo un objetivo fácil para nuestro enemigo y la verdad es que cada bomba que explota abarca bastante o sea llega muy muy lejos y nos deja inutilizados durante durante un periodo largo de tiempo y nos han dejado otra vez atontados y solamente nos queda uno con vida que muere ya mismo parece ser que que estas pociones que han mejorado nuestras estatuas durante tres horas para matar al cangrejo este no nos está sirviendo de mucho ya que tenemos que atacar regenerar nuestro ejército volver a atacar en en bastantes ocasiones creo que esta ya es la tercera y aquí tenemos todavía nos quedan dos horas y cinco minutos pero pero no se está notando demasiado la verdad vamos a seguir mejorando mejorando digo yo vamos a seguir creando nuestro nuestro ejército vamos a esperar otros diecisiete minutos y pico y enseguida continuamos dándole caña a este super cangrejo vamos a dejar pasar el tiempo amigos bueno pues una vez ya tenemos nuestro ejército en plenas facultades para volver a enfrentarnos con el super cangrejo vamos allá una vez más a ver si en esta ocasión ya sí que sí podemos llegar hasta el final y destruirlo hay muchos lanzallamas por ahí y no sé yo lo fácil que va a poder estar aun teniendo a estos pedazos de bestias con las super ametralladoras que llevan encima no sé lo fácil o lo difícil que pueda resultar pero bueno vamos a intentarlo que no se diga que por lo menos no lo intentamos vamos a inutilizar aquí un poco las corretas bueno aunque nos han dejado algunos algunos un poco catatónicos la cosa por ahora no va ni nada nada mal de todas maneras vamos a cortar aquí una de curación y aquí al lado otra para que abarque a todos nuestros ejércitos a ver ahora en cuanto se nos muevan vamos a a dejar un poco atontados a estos porque el lanzallamas nos va a hacer mucha mucha pupa otra porción de instalación van a hacer falta yo no sé dónde en ahí que sea ajustado bueno por lo menos un poquito un poquito sí que nos ha curado eso sí vamos a llevar a nuestro ejércitos hacia la parte superior de la pantalla a ver si así conseguimos alejarnos del mortero pero ya veo que no el mortero es capaz de quedarnos estando tan lejos a ver a ver si podemos acabar con él ahí lo tenemos destruido yo creo que ya con esto vamos a poder destrozar aquí a la base enemiga a ver si con esto tenemos un poquito de suerte logramos logramos vamos a acabar con la base que difícil difícil lo ver difícil lo ver había echado esa última bengala ahí a ver si se alejaban un poquito nuestros soldados para que nosotros si alcanzásemos a disparar a a la base enemiga pero el mortero no nos alcanzará pero es que no está muy complicado y ahora ni siquiera tengo oro para hacer este ejército harían falta 43.000 bueno teniendo en cuenta que no tengo tanto oro vamos a ver pues ya va a tocar hacer unidades de estas pero bueno para lo que nos queda yo creo que a lo mejor es suficiente y con este ejército nos vamos a tener que quedar no podemos no podemos hacer ningún ningún otro ejército o sea es para lo que da el dinero y y vamos no se puede hacer más nada más que esperar los siguientes 17 minutos y rezar para que haya un poquito de suerte y poder acabar ya de una vez por todas con con la base enemiga que yo creo que sí mandaré los soldaditos estos como cebo para el mortero y que los de las metralletas bueno pues a ver si ellos dos pueden acabar con con la base enemiga vamos a esperar los 16 minutos que tenemos que esperar y ya veremos que pasa amigos a ver si en esta ocasión tenemos suerte bueno en una ocasión más tenemos nuestro ejército creado creado tenemos solo cuatro barcas con ejército y dos de ellas es de la unidad más débil que tenemos podremos derrotar en esta ocasión la base del mega cangrejo se aceptan apuestas yo digo que sí que en esta ocasión aunque las unidades son débiles y el mortero este nos puede dar un un buen susto yo creo que sí yo creo que no vamos a tener ningún problema y ahora sí que sí vamos a poder destruir la base yo creo que sí vamos a lanzar aquí un par de de bombitas de estas no es que le quite mucho pero bueno algo de daño le va haciendo vamos a mandar a nuestras unidades aquí un poco lejos antes de que nos las camusque el lanzallamas ese que ahí tenemos nuestra unidad que vaya digo va a morir y no ha muerto por poco porque la verdad es que la ha dejado pelado pelado vamos a atontar a estas defensas y bueno ahí lo tenemos amigos ya ya hay destruida la base del cangrejo este de las narices por fin vamos a a llenar las arcas cuatro diamantes está muy bien cuatro cristales rojos genial me encanta me encantan los cristales rojos vamos a ver aparece el mega cangrejo vale aquí aparece pero aunque no vamos a ganar aunque no vamos a ganar vamos a a dejar destruido todo lo que podamos de esta base que nos vamos a encontrar ahora mismo me cago en todo lo que se menea esto es exageradísimo pero como esperan que alguien de nivel inferior como yo pueda con semejante base que cantidad de defensas y no son defensas malas que tienen ya un buen nivel esto es increíble pero como se pasa bueno vamos a hacer lo que podamos aquí vamos a disparar estos esquinas y que vayan que vayan que vayan haciendo hueco colgado aquí vamos a soltar cuatro esquinas un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito bueno ahí lo tenemos y que vayan realmente estas defensas no nos van a molestar absolutamente para nada pero bueno ya que están los tan grejillos esos ahí pues que vayan atacando que tampoco nos hacen ningún mal oye ahora sí por dónde entro a atacar es que esto es increíble si entro por aquí me van a chicharrar porque me van a chicharrar y si entro por aquí hay una cantidad de morteros en este lado y luego me voy a dar es que si entro por aquí se me van a ir se me van a ir aquí aparte de que estos dos morteros me van a destrozar el lanzallamas este me va a chicharrar y estos morteros van a llegar hasta aquí también o sea voy a tener que destrozar toda esta zona toda esta zona para poder atacar por aquí porque esto me va a chicharrar y esto aún aún lo puedo lo puedo atontar más tarde con con las granadas estas de aturdimiento bueno vamos a atacar por este lado vamos a atontar aquí un poco las defensas y bueno realmente esto es ir preparando el terreno para otra oleada de ataques que ya haré mañana ahora voy a evitar todos estos mini videos que he hecho para para subir el video al canal a ver a ver si queremos no os vayáis para arriba venid para aquí para abajo para abajo hay desgraciados desgraciados que os morís enseguida si estáis tontos o no hay tontos 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 vamos a lanzar aquí y bueno estos ya se nos van a morir enseguida pero ya es algo que tenemos con el armado para la mierda hay el último superviviente y destrozado destrozado que barbaridad que barbaridad pues la verdad es que es bastante bastante divertido el nivel este del mega cangrejo y estar aquí creando tropas atacando creando atacando la verdad es que está muy muy bien a mi me gusta mucho vamos a ir creando unas tropitas por allí aunque esto será para para ir atacando yo a contrincantes que hay por aquí en el mapa y para mañana ya ya haré un nuevo ejército para atacar al mega cangrejo así que nada amigos ahora sí que sí con esto me despido voy a editar el vídeo corriendo bueno corriendo mi ordenador renderiza los vídeos a una velocidad absurda o sea súper despacio os digo que ahora mismo son las 4 y 35 de la madrugada noche del sábado al domingo y digo yo que ahora voy a poner a a editar el vídeo y a renderizarlo y hasta las 6 y media de la madrugada 7 no estará terminado aún tendré que ponerlo a subir y con un poco de suerte que a las 8 de la mañana logre acostarme así que mañana por la tarde bueno mañana si es que es la madrugada del domingo pero ya es domingo sobre las 4 de la tarde espero poder hacer un vídeo espero poder hacer un vídeo sobre las 4 de la tarde que esté subido así que nada hasta hasta esa hora más o menos no esperéis ningún vídeo porque estaré durmiendo lo que no he dormido y por la noche lo dormiré durante el día así que nada que ya me estoy enrollando como suelo hacer habitualmente me despido espero que os haya gustado que le deis un like que dejéis algún comentario si os apetece y nos vemos en el siguiente vídeo amigos adiós y